Envy, is a sign of admiration, hate, is the epitome of destruction Y tú, tú dices que esta puerta pa' mí, pa' mí Que ya no quieres saber de él Pero cuando te miro a la cara solo lloras por él Ya yo me cansé de esta estupidez Tú me dices que tú me amas, pero yo no te vuelvo a creer Ven, ya suéltame en banda, se te ve en la pata Tú me dices que tú me amas, pero esta cotorra ya yo me la sé Tú a mí no me amas, eso se te vea a ti en la calda Que tú no me amas Y tú, tú dices que esta puerta pa' mí, pa' mí Que ya no quieres saber de él Pero cuando te miro a la cara solo lloras por él Y tú, tú dices que esta puerta pa' mí, pa' mí Que ya no quieres saber de él Pero cuando te miro a la cara solo lloras por él Te lo voy a decir una vez más Dame banda, dame banda, dame hilo Te lo voy a decir una vez más Dame banda, dame hilo Una cosa, mami, te digo, es mejor sigue tu camino No cuentes conmigo y sigue tu camino Porque a mí no me engañas, sé que tú lo amas Hace tiempo te vengo salvando, no me va a coger de relajo Y dime que tú te has creído Estás a mi lado y lo reclamas Y no se ama Y tú, tú dices que esta puerta pa' mí, pa' mí Que ya no quieres saber de él Pero cuando te miro a la cara solo lloras por él Y tú, tú dices que esta puerta pa' mí, pa' mí Que ya no quieres saber de él Pero cuando te miro a la cara solo lloras por él Tú no sentías na', me fingías con grito Me agarraste en la espalda y me dijiste Ay, qué rico, qué rico Yo que pensaba que te hacía mujer, mujer Y yo de palomo y tú pensando en él Yo que pensaba que te hacía mujer Y yo de palomo y tú pensando en él Y tú, tú dices que esta puerta pa' mí, pa' mí Que ya no quieres saber de él Pero cuando te miro a la cara solo lloras por él Y tú, tú dices que esta puerta pa' mí, pa' mí Que ya no quieres saber de él Pero cuando te miro a la cara solo lloras por él Yo, 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 yo soy el Vila Flecha Matándolo a top DJ Minimum Mix El chamo, el guata El combo lo quince Lo máximo production Christian Music Mi hermano personal, el patanaje DJ Joan Imperio musical DJ Nueva Generación El líder producción Lotraficante.com Elvin La Flecha En Facebook Y sígueme, ya tú sabes, en Instagram Con Elvin La Flecha Y sígueme, ya tú 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 Gracias.